¡Hola, amiguitos! ¡Esto es! ¿Qué es? ¡Pinturillo Tiki Doki Tanagrífico! ¡Guachaval! 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 ¿Quién comienza esta ronda? ¡Yo! ¡Disparejo! ¡Inicio ya! ¡Esta ronda se las voy a poner muy difíciles! ¡No, no, no! ¡Que sea facilito! ¿Verdad, Daria? ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Va a ser difícil! ¿Qué va a ser? ¿Va a ser videojuego? ¡Sí! ¡Videojuego, videojuego! ¡Primera pista! ¡Videojuego! ¡Videojuego! ¡Y se trata de Minecraft! ¡Es un cubo de Minecraft! ¡Es un Hero Knight! ¡Es un Hero Knight! ¡Sí! ¡Ah, ya sé! ¡Un pic! ¡Un pic! ¡Un pic! ¡Un pigman! ¡No! ¡Tiene trompa! ¡Es como de chancho, ¿no? ¡Sí! ¡Tiene una trompita! ¡Tiene una trompita! ¡Guau! ¡Un videojuego! ¡Con una trompa de chancho! ¡Ojos rojos! ¡Sí! ¡Ojos rojos! ¡Es para consola portátil! ¡O es para consola de... ¡O sea, Playstation 4! ¡Que yo sepa es para computadora, para Play y para Switch! ¡Y supongo que Xbox! ¡Ah, para Nintendo Switch! ¡Debe ser muy reciente! ¡Ajá! ¡Se parece a Chon! ¡Bla, bla, bla, bla! ¡Estas son puras tonterías! ¡Bla, bla, bla, bla! ¡Estas son puras tonterías! Tienes mucha razón, es el Chon Locochon ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Ya la tengo! ¡Pero eso no tiene nada de malo! ¡Es la llama de Fortnite! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es Fortnite punto S! ¡No! ¡Descalificada! 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 ¡No! ¡Descalificada! ¡Descalificada! ¡Punto para papá! ¡Ay, eso lo hace muy terrorífico! ¡Ya sé, ya sé, ya sé! ¡Ay, sí! ¡Qué terrorífico! ¡Se me hace! ¡Turno de... ¡Dariel! ¡Sí! ¡Vamos a ver qué va a dibujar Dariel! ¿Película? ¿Eso es una cabeza? ¡Sí! ¡Película! ¡Vale! ¡Ya he atinado en película, ¿cierto? ¡Cierto! ¡Ay, ya sé! ¡Ya sé, ya sé! ¿Quién es? ¿Quién? ¡Es Joker! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Yo pensé también que era el bromas! ¡Sí! ¡Es que tiene la cara blanca y el pelo verde! ¡No! ¡No le dice el cabello verde por... ¿Sí es una cara? ¡Sí! ¡Ah, ok! ¡Sí, eso es cabello! ¡Sí! ¡Ok! ¡Los ojos azules! ¡Es el Joker! ¡Sí! ¡Yo también digo que es Joker! ¡Película! ¡A ver, película! ¡Sí es película! ¡Película! ¿Viejita nueva o viejita? ¡Viejita! ¡Viejita, viejita! ¿Es un payaso? ¡No! ¿Es un monstruo? ¡No! ¿Un villano como de los superhéroes como Thanos y eso? ¡No! ¿Es un bichajo? ¿O sea, un bicho raro? ¡No! ¡Es un... ¡Es un humano, no! ¿Es un humano? ¡Es un humano, sí! ¿Tiene superpoderes? Bueno, no en realidad... ¿Pero es malo... ¿Maloso? ¡No! ¡Y si es de terror! ¡Bueno! ¡Creo que más o menos! ¿Cómo que más o menos? ¡Bueno, sí, sí! En esta ocasión, mamá ya hizo a la llama.exe Daryl va a hacer algo que es medio de terror Que no parece de terror Un humano que tiene medio poderes Medio... ¿Qué estás haciendo? A ver, aquí les va algo grande A ver, a ver ¿Esta es una gran pista? ¡Sí! ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Es humano? ¡Sí! ¡Es el joven manos de tijera! ¡Sí! ¡Oh! ¡Gané! ¡Cierto! ¡Qué buena estroba es esa! ¡Y te quedó padrísimo! ¡Sí! ¡La tijera! ¡Ajá! ¡Edward tiene ese cabellito así! ¡Como despeinado! ¡Despeinado! ¡Y la carita es triste! ¡Como asustadiza! ¿No? ¡Sí! ¡Bien, Daniel! ¡Y las tijeritas en las manos! ¡Ronda de papá! ¿Están listos? ¡Sí, Capitán! ¡Estamos listos! Yo solo les pregunto porque este va a estar muy difícil ¿Vale? ¡Somos másters en el terror! ¡Vale! A ver si es cierto, ¿eh? ¿Es videojuego? Tiene videojuego Pero no es su fuerte, o sea es una película Tiene película Ok, ok, ok Pac-Man ¡Ah no! ¡Casa fantasmas! ¿Por qué? Porque esta es la cabeza de Michelle y... ¡Gossbusters! ¡No! ¡Falso! Pero no es casa fantasmas Yo solo les digo ¡Tiene videojuego! ¿Vale? Vale, vale, a ver, a ver ¡No! ¡Es este! ¿Cómo se llama el fantasmita este? ¿Cómo se llama el fantasmita este? El que no tiene papás ¿Cómo se llama? ¡Gasparín! ¡Gasparín! ¿Gasparín? No es Sí, este es su cabeza ¿Es un fantasma? ¿Es un fantasma? Eh... También tiene caricatura Les voy a dar esa pista También tiene caricatura ¿Vale? Vale ¡Tiene todo! Sí, tiene todo Debe de ser muy famoso ¡Ah, ya sé! ¡Michael Myers! ¡No! ¡No, él no tiene caricatura! ¿Esos son ojos? Estos son ojos Y la otra es la boca ¡Sí, es Ghostbusters! ¡Sí, sí es cazafantasmas! ¡Es Ghostbusters! ¿Pero por qué? ¡Sí, es la criatura verde! ¡No sé cómo se llama! ¡La que arroja baba! ¡Flopio, Flopio! ¡Flopio! ¡No sé cómo se llama! ¡Sí, sí! ¡La que arroja baba verde! ¡Sí, sí, sí! ¡Gostbusters! ¡Dadie ganó desde el inicio! ¡Sí! A ver, a ver, chicos ¡No ha ganado nadie! ¡Sí! ¿No es cazafantasmas? ¡Ya les digo yo que no ha ganado nadie! ¡Pero sí es cazafantasmas! ¡Sí! ¡Es el fantasma verde! ¡Es que no sé cómo se llama ese fantasma! ¡Es cazafantasmas! ¡Sí o no! ¡Salen cazafantasmas! ¡No es cazafantasmas! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡A ver! ¡Este juego se trata de bichos! ¡O sea, de monstruos! ¡Sí! ¡No es cazafantasmas! ¡Sí, qué tienden! ¡Sí, qué tienden! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡A ver, pegajoso! ¡Ya gané el punto! ¡No, no, no! ¡Desde el inicio gané! ¡Sí, gané para nadie! ¡No, no, no, no! ¡Desde el inicio gané! ¡Sí! ¡Sí! ¡Desde el inicio gané! ¡Porque dice, porque dije cazafantasmas! ¡Sí, gané! ¡Punto para Daria! ¡Sí! ¡Estamos empatados! ¡Mamá uno! ¡Papá uno! ¡Y Daria uno! ¡Qué tramposo! ¡Castro! ¡Boster! ¡Turno de mamá! ¡Ahora sí! ¡A mamá yo la conozco muy bien! ¡Y siempre la adivino todo! ¡A ver si es cierto! ¡A ver si es cierto! ¡Esos son unos ojos! ¡No! ¿No? ¡Una cara! ¡Sí, la cara! ¡Ok! ¡Es el Bromas! ¿El Bromas? ¡No, no, no! ¡No es el Bromas! ¡No es el Bromas! ¡El Bromas está de moda, ¿no? ¡Sí! ¡Colmillos! ¡No! ¿Es videojuego? ¡No! ¿Película? ¡Sí! ¡Oh! ¡Es Slenderman! ¡Es Slenderman! ¡Es Slenderman! ¡Es Slenderman! ¡No! ¡No, no es! ¿Es película? ¡Sí, es película! ¿Viejita o nueva? ¡Nueva! ¿Nueva? ¿Batman? ¡No! ¡No! ¿Es de superhéroes? ¡No! ¿Él tiene poderes? ¡No! ¿Cómo ataca? Este... ¿Tiene algún tipo de arma? ¡No! ¿No? ¿Sabes qué va a terminar diciendo mamá? ¿Qué? Que si era el Bromas. ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Es Slenderman! ¡No! ¡No es Slenderman! ¿Sale en algún videojuego? ¡No! Creo que todavía no. ¡No sé! ¡No sé! ¡Sólo película! ¡Sólo película! Bueno, bueno, bueno. Eso facilita más las cosas. A ver, aquí viene un... ¡Más, malo! ¡No! ¿Es su cabello? ¡Ah, ya sé, ya sé! ¡Es de una película muy nueva animada! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Ya sé quién es! ¡Es Homero Adams! ¡No! ¡No! ¡De los Locos Adams! ¡No! ¡El cabello! ¡Tiene el peinado de librito! Es que en realidad es como así, como hacia atrás. Pero no sé cómo dibujárselo hacia atrás. ¿Cómo hacia atrás? Sí, como así. ¿O sea, relamida hacia atrás? Ajá, relamida hacia atrás. ¿Le habías hecho un librito de Homero Adams? Sí, pero es que no sé cómo... Esos son ojos. Eso es normal. ¡Chiquitines! Si ustedes ya saben quién es este personaje, denle like al video. Es un Funko Pop. Es un Funko Pop porque tiene los ojos todos negros. No, no, no. Yo le voy a poner su puntito. Su pupila. Ahora sí, esperense. A ver. Es un Creeper. ¡Ah, no! ¡Ah, ya sé! ¡Es uno de esos ventrilojos! ¡Sí! ¡Es mi story! ¡Es el ventriloquo! ¡Venso! ¡Es Benso! 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 ¿Cómo le hacen los monos que no...? ¡A Darius! Cuando salió esa escena, a Darius moría de miedo porque volvió así. ¿Verdad? Sí. Y se mueven así como zombies. ¡Turno de... ¡DARIEL! 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 Esto se está poniendo cada vez mejor, chiquitines. ¿Cómo va el marcador? ¡DARIEL! ¡DOS PUNTOS! ¡MAMÁ! ¡UN PUNTO! ¡Y PAPÁ! ¡UN PUNTO! ¡UN PUNTO! ¡UN PUNTO! ¡UN PUNTO! ¿Es una letra? ¡No! ¡Parece una A! ¡UN CUENTO! ¿Es un cuento? ¡UN CUENTO! ¡UN CUENTO! ¡UN CUENTO! ¡O sea! ¡NO! ¡UN CUENTO! ¡UN HISTORIA! ¡UN UNA LEYENDA! ¡NO SE QUE SEA! ¡AH! ¡AH! ¡OK! 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 CHIQUITINES! Si ustedes no son de México, en México se acostumbra a que hacemos muchas leyendas. Por ejemplo, si vas a Guanajuato encuentras leyendas de casi todo. Como de las momias, de la llorona, el jinete sin cabeza, el charro negro. También en Puebla hay muchas leyendas. Y en estas épocas se hacen recorridos donde en la noche se cuentan todas esas leyendas. Por ejemplo, en Xochimilco hacen la representación de la llorona. Y lo hacen padrísimo porque se van a un embarcadero con balsas y hacen toda la representación. Como si fuera una obra de teatro. ¡Claro! Como si fuera una obra de teatro. ¡Es el jinete sin cabeza! ¡Sí! Y justo estábamos hablando del jinete sin cabeza. Y cuando tú dijiste el jinete sin cabeza, ¿qué hacen reír? Como de las momias, de la llorona. El jinete sin cabeza. El charro. Sin cabeza. El charro. No, eso es trampa, entonces yo lo adiviné porque yo lo dije antes. Bueno, papá lo dijo antes, pero solo por mencionar leyendas. Sí. Y yo dije ahorita cuál era. Tengo una duda. Esto es de que le salió expulsada la cabeza. Como los juguetes que tienes que las empuñen. No, es la sangre. ¡Ah, qué feo! ¡Punto para mamá! ¡Sí! Mamá, vamos. Dos. Dos, dos, uno. Y me toca dibujar. Entonces es un desempate entre mamá y yo. Es una creepypasta. ¿Qué es creepypasta? Eh... ¡Ah, Slink! La luna llena. ¡Ah! ¡Majorás, más la luna llena! ¿Sí oye? ¡Oh! ¡No! ¡Oh my God! ¡Son dos ojos! ¡Ojotes! ¡Sí! Es Slink. ¡No! Pero no me dijiste si es creepypasta. ¿Qué es? Eh... Es creepypasta, sí. ¿Son dientes? No. No. Es una corbata. No. Son moñitos, sí. Ah, son las gemelas bailarinas en .exe. No. ¡Las de los emojis! Ah, entonces son muchos. El emoji de gemelas bailarinas .exe. Son prisioneros. ¿Sí? Sí. La camisa lo dice todo. No. Es este... Jeff The Killer y Jane The Killer. No. Es un noob.exe en Roblox. ¿Tienen además algún videojuego o algo así? No, videojuegos no. Esta es la versión buena y esta es la versión mala. Es Dariel.exe. Es Dariel.exe. ¿En serio? Dariel.exe. Aquí venía lo bueno. Lo último es lo que define... El dibujo. El dibujo. ¿Cierto? Sí. Es Dariel y Dariel.exe. No me parezco en nada. Ni siquiera tengo brazos. Eso lo dice todo. Ni siquiera tengo brazos. Eso lo dice todo. Marcador final. Mamá tres puntos. Dariel dos puntos. Papá un punto. Y el campeón indiscutible es... ¡Mamá! ¡Tarán! ¡Bien chiquitines! Si les ha gustado este Dikiduki.exe. Darle un super ultra mega poderoso. Joven manos de tijeras. Y suscribirse al canal de Dikiduki. Llama de Fortnite.exe. Adiós, adiós, adiós.